Sí, la verdad que hace unos minutos estábamos terminando la reunión con el equipo del gobierno provincial, de epidemiología, los ministros y el gobernador. Así que bueno, por ahí era necesario tomar algunas nuevas medidas ante esta suba de casos positivos. Mira, San Roque hace aproximadamente hoy, hace una semana, dio su primer caso positivo. Eran dos policías, los cuales estaban en los retenes de acceso a la localidad, y eso generó nuevos positivos de personas con las que le tocaba trabajar, entendiendo que se encuentran más expuestos ahí en ese retene de acceso a la ciudad, trabajan también personal municipal y personal de salud, digamos, del hospital. Eso vino en nuevos contagios, es uno de los posibles nexos principales, y luego hay otro nexo que es de una señora que justamente falleció luego, que fue por otras razones al hospital cardiológico de la ciudad de Corrientes, que ya tenía 90 años, que también dio positivo, fue otro de los posibles nexos de contacto. Y lo que se decidió el día de hoy es reintensificar mucho más, inclusive esa fase 1, porque dieron positivos personales de dos o tres nexos de comercio en San Roque, entonces lo que se hizo fue pedir a la comunidad, y por eso justamente el apoyo de todos los organismos provinciales y el ejército, que va a colaborar de forma comunitaria, para terminar de bloquear toda la ciudad el día viernes, que es hoy, sábado y domingo, a los aspectos de realizar la mayor cantidad de sopados necesarios a toda la ciudad que esté necesaria. La población, obviamente, que está con miedo, es normal. Yo creo que la visita, digamos, de las autoridades y la imagen es alentadora y buena en materia de entender que acá estamos trabajando todos juntos, digamos, que eso sí lleva tranquilidad a la sociedad, y que sabe que nadie se va a salvar solo y que todos tenemos que trabajar juntos. Todas las instituciones, digamos, del gobierno provincial, municipal, todas las autoridades. Es por ahí un gesto, y obviamente que la visita de autoridades bastante envergadura siempre da otra entronta, digamos, a las decisiones que se toman.